El Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica El Consejo Pastoral ha hecho esta propuesta, han encontrado en esta ciudad la posibilidad de realizar el Río Tercero Marcha por Jesús, una experiencia de peregrinación donde se va realizando una bendición en toda la ciudad de Río Tercero y también en toda la región. Una propuesta donde se ha podido participar caminando por las calles de nuestra ciudad, han comenzado en Avenida 9 de Septiembre y también han hecho la calle Libertad y de esta manera han concluido en la Plaza San Martín. Una posibilidad de encuentro con las familias, las familias participando con todos los integrantes en esta manera de poder encontrar en nuestra ciudad un punto común para realizar esta marcha que ya se ha realizado en otros puntos del país a nivel nacional y es la primera experiencia que se va realizando en nuestra ciudad.